Mira, la verdad que no sé de dónde salió esa noticia, vos lo vas a poder corroborar con las filmaciones. No tenemos los pasillos abarrotados de gente y mucho menos internación en los pasillos. De hecho, hoy tenemos un 65% de ocupación en clínica médica. Sí es verdad que la UTI a partir del sábado quedó al 100%. De hecho, podemos ver en las imágenes que hay camas desocupadas. Sí, es así. En clínica hay varias camas desocupadas. ¿Es importante esto también para llevar un poco de tranquilidad a la población? Sí, yo creo que hay que informar con la verdad. La gente tiene que saber que sí, la UTI está ocupada, que el recurso humano es muy finito y que ellos tienen que colaborar con el sistema sanitario haciendo lo que corresponde con los protocolos de más conocidos. Con eso van a colaborar con el sistema sanitario. Estamos tratando de armar un equipo, un grupo con profesionales intensivistas itinerantes porque para nosotros es muy importante sostener tanto en el sistema público como en el privado las UTIs. Porque si se cae inclusive en el privado también repercute eso en la parte pública. Así que en eso estamos trabajando y se está fortaleciendo Regina. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión, el director de Regina, el director de Allen y los centros privados de acá de General Roca. Y estamos organizando un trabajo en conjunto de ver cómo se enfrenta esta situación. Ustedes saben que también se ha confirmado la circulación de cepas de Manaos en Neuquén. Estamos muy cerca, eso puede impactar. Todavía no tenemos los resultados de los estudios que se hicieron con las cepas de circulación de roca. En cuanto los tengamos los vamos a informar. Pero es necesario que la gente salga estrictamente lo necesario. ¡Gracias!